Santa María del Valle estará con nosotros hasta la eternidad La magia de tu gente buena nos contaste a compartir la tarea de surgir Vivan los días de un pueblo mariano, orgulloso de su antigüedad Sin lugar a dudas, Santa María del Valle se va convirtiendo en uno de los distritos más populares de Huánuco Por las ganas que le pone su alcalde en conseguir obras en beneficio de su pueblo La ejecución de la obra estará a cargo del consorcio Valle con un monto de 4.486.045.74 soles Y la supervisión de la obra estará a cargo del consultor Jimmy Silvestre Corpus Acosta Con un monto de 134.581.37 soles Haciendo un monto total de 4.620.627.11 soles El respeto a nuestro Perú y Santa María del Valle Que antes niegue sus luces, sus luces, sus luces y el sol Que faltemos al voto solemne que la patria de Perú elevó Vivan los días de un pueblo mariano, orgulloso de su antigüedad Dirigentes de los diversos jirones que serán los beneficiados en esta primera etapa Agradecen esta gestión de su alcalde Es un día muy especial de repente para nosotros Porque vamos a dar un paso muy importante Acerca de nuestro distrito que es el casco urbano Muchos años estábamos olvidados De repente muchos alcaldes que han pasado no se han preocupado por la matriz del valle Pero ahorita vamos a ver que vamos a hacer la ampliación de las pistas y veredas Y eso es un avance más para nuestro distrito Y señores, más bien pedirle al alcalde que siga haciendo obras Acá en nuestra capital Sean bienvenidos a este girón Gracias Gracias al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento A través del programa Mi Barrio Se logró conseguir esta obra importante para la ciudad de Santa María del Valle Vamos a iniciar la ejecución de obra de pistas y veredas en Santa María del Valle Más de 3 kilómetros de pistas y veredas en Santa María del Valle Que va a generar puestos de trabajo para los ballinos especialmente También se acerca la construcción del puente de dos días en Conchumayo Creemos que a la quincena de diciembre También va a haber trabajo en la construcción del puente en Conchumayo Bajando por la Alameda Entonces todo esto es para los ballinos especialmente Allí la municipalidad cautelará De manera que las empresas que han ganado la licitación Puedan pues utilizar la mano de obra para los ballinos En la construcción de esta obra se hará con pavimento de 20 centímetros de espesor En todas las calles, cunetas, veredas, 13 jirones serán los beneficiados Los jirones que van a ser beneficiarios con este proyecto son 13 Tenemos al jiron Leóncio Prado, jiron 28 de Julio, jiron Lima, jiron Bolognesi Donde hoy nos encontramos Pasaje La Victoria, jiron La Victoria, jiron Flor Morada, jiron Piura, jiron Los Molles Jiron La República y jiron Alfonso Ugarte Así como jiron Huánuco y jiron Miguel Grau En total vamos a intervenir en 27.202.41 metros cuadrados de pavimento Se hace entrega de credenciales a los dirigentes de los 13 jirones que serán beneficiados en esta primera etapa Ellos serán los encargados de supervisar esta obra Se hace entrega del expediente técnico Se rompe el champán y se pone la primera piedra Los aplausos de todos los presentes en las calles principales de Santa María del Caña Los aplausos correspondientes de inicio de esta obra Coloca la piedra correspondiente, locación de la piedra correspondiente lugares de nuestra municipalidad Coloca la piedra correspondiente Coloca la piedra de la piedra con señal de inicio de extensión de la piedra correspondiente La piedra de la piedra con señal de inicio de la piedra Coloca la piedra con señal de inicio de la piedra La placa del recuerdo Ahí está la señal de inicio de la obra A dar la señal de inicio de la obra Ahí coloca la mesa Coloca la mesa El titulador Ahí está la piedra con señal de inicio de la obra Ahí está la piedra con señal de inicio de la obra Quien cedió tres metros de su propiedad Para dar inicio a esta obra soñada La verdad es que el distrito de Santa María del Valle Es un distrito más antiguo de Huánuco Y ya necesitamos nosotros desarrollar Y para esto pues si no ponemos cada uno de nuestra parte Y no cedemos por lo menos Lo indicado para que puedan abrir las pistas y veredas No vamos a desarrollar Entonces nosotros sí estamos de acuerdo Para que nos quiten, no sé, dos o tres metros Todos tenemos que ceder Porque si no, no vamos a poder desarrollar Y no van a poder ejecutar las obras Primero fueron la mayoría de sus centros poblados En ser atendidos Hoy la ciudad se embellece Con esta obra importante Que es la creación de pistas y veredas En las principales calles de la ciudad del Valle Hoy día estamos dando inicio a esta obra Que tanto anhelada por la población de Santa María del Valle Tenemos que vamos a pavimentar O vamos a hacer pistas y veredas De los trece cuadras De nuestro capital del distrito Que el monto de este presupuesto Pues llega a más de cuatro millones setecientos Y será ejecutado en los doscientos cuarenta días En este caso ocho meses Esperamos que esta obra pues salga bien Y más que todo la población Nuestros vecinos del Valle Está muy contento de haber logrado De haber hecho realidad este proyecto Que por muchos años Que nuestras calles pues llenas de tierra De polvadera Que no se podía quizás La tranquilidad de nuestros vecinos Esta es una primera etapa alcalde Así es Esta es la primera etapa La segunda etapa Todavía nos queda Algunas jirones En donde pronto también ya estamos Dando inicio a las gestiones Una vez más quiero recalcar Que no solamente se ha puesto primera piedra Sino es el inicio de esta obra Desde aquí ya contabilizamos Los plazos de la ejecución A fin que la empresa pues se entregue En los plazos ya mencionados En cuanto a los encargados De la ejecución de la obra Los empresarios La empresa constructora Básicamente con los requisitos mínimos Para que sea a cargo de esta obra Alcalde Sí, tenemos una empresa De gran prestigio Esperamos que esta obra Saldrá técnicamente bien ejecutada Así mismo tenemos un supervisor Que va a estar vigilando Y por otro lado La municipalidad pues Va a estar velando A bien de esta ejecución De esta obra Sí, ya hemos venido Coordinando con todos los vecinos Es cierto Algunas calles Están muy reducidos Pero ya en coordinación Con todos los vecinos Vamos a ampliar Vamos a mejorar Creo que es importante Felicitar a los vecinos Que están siguiendo Prácticamente algunos metrajes Que vamos a ampliar esta calle Entonces creo que Ya hay una aceptación De los vecinos Vamos a ir coordinando A fin que según va avanzando Esta ejecución de esta obra Así se viene trabajando En el distrito de Santa María del Valle En ocho meses Los pobladores Ya disfrutarán De su pista y vereda Marcial Espíritu Romero Alcalde La mafia de tu gente buena Nos contaste a compartir La tarea de surgir La tarea de la tarea de la tarea La tarea de la tarea